Chavas, pongan sauzada, porque ha llegado un sabor revolucionario, es de película. Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda, a ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gustan los excitantes, y todo lo exuberante, a ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga, y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Y como le gusta el baile de la parabólica. Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito. Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, 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 bólica. Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. Como te gustan los canales, y como te entra la onda del canal 3. La parabólica, la parabólica. Esta es la nueva onda, sacada por Isaac Villamueva. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor, que es fantástica. La parabólica, la palabra, la bará módica, bólica, 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 bólica. El lucho. La parabólica, la parabólica, la pirónica. La parabólica, bólica. La Parabónica, la Parabónica, la Parabónica La Parabónica, la Parabónica